Saludos, muchas gracias, gracias por el apoyo y la admiración, saludos hasta Puerto Rico, Mauricio también para ti, espero la pasen bien y échale ganas campeón, échale ganas campeón y estoy seguro que algún día compartiremos el cuadrilátero si sigues, si sigues para adelante, échale muchas, muchas ganas y espero verte en el cuadrilátero algún día y si no, que seas campeón, que seas campeón pronto, échale ganas, todo es base a disciplina y amor a esto, aquí estamos en la cámara hiperbárica alistándonos, saludos, saludos